Vamos, vamos Aléjense de aquí, aléjense de aquí de la zona Uoooooooh, en general tenemos dos Vehículos incendiándose y uno Por explotar, ay no Hay un civil, hay un civil, hay un civil Vamos, vamos, vamos Muy buenas a todos chicos y chicas gamer, mi nombre es Atel Sean bienvenidos a un nuevo video de GTA V Siendo Bombero, y bueno amigos como están viendo Ahora traemos otro video de bomberos Que ya hace mucho que no traíamos en el canal Y ojo que justo en cuanto estoy presentando Tenemos una llamada de emergencia Así de que vamos a irnos rápidamente Al nuevo cañón que he instalado Que se ve bastante chido, además de que me gusta mucho El efecto de luces que tiene así Desde arriba y para, bueno para atrás y para adelante Me gusta muchísimo, así de que bueno Vámonos central, estamos en ruta Vamos a poner, a ver, móvete Ahí está, ya estamos en ruta central Hacia el lugar que dicen que se está incendiando Que es menos de 300 metros Esta vez no puedo venir con compañeros Porque el mod como que no funciona del todo Y no permite spamear compañeros bomberos Pero si podemos pedir refuerzos A ver si a veces ayudan, a veces no Ya saben los que hayan visto anteriores episodios Que no siempre están ayudando del todo Pero bueno, ok central Estamos en el sitio A ver si me abren la puerta Abreme la puerta, soy bombero Ok, ok A ver si me dejan pasar Ahí está, ahora sí Estamos en el lugar Y vemos bastante incendio aquí Fuego en las cajas Vamos a alejar un poquito el camión Porque ya saben Anteriores episodios Lo que pasa cuando dejamos el camión cerca Al porcito Lo que pasa cuando dejamos el camión cerca Pues del incendio, ¿verdad? Vamos a ponernos un casco Por si acaso No creo que ocupemos el respiradero Porque no es un lugar cerrado Vamos a dejarlo así simplemente Y ahí está Ahí está, ok Perfecto Estoy viendo que vienen enemigos Ahorita voy a intentar llamar a la policía Ya que nada más tengo un taser Entonces Si estos hombres vienen armados Espérate que ya escucho a alguien Ojalá que me estén ayudando Escucho sirenas, por favor A ver, no, no, no ¿Cómo puedo llamar? A ver, amigos policías Necesito a policías aquí Que vienen a hacerme algo Unas personas malas, compañeros Por favor, necesito que vengan Ok, hey Quieto, quieto, quieto Quieto ahí Ok, ya no es posible Ahí ya está Bueno Estos hombres ya se van Sacó mi taser Para defenderme de ellos Que no quieren Yo creo que que venga A apagar aquí los incendios Posiblemente ellos Lo hayan provocado Y, ok Aquí ya no hay nada Oh Sigo escuchando por allá Perfecto Por cierto Un utilidad ¿Por qué no usas El cañón Que tiene el camión? Pues lo que pasa Que, ay, está demasiado lejos ¿No? El cañón que tiene este camión No funciona No es compatible Con el cañón Que ya viene En el camión O que hay que Enredo de palabras ¿No? Ya no es compatible Con el cañón Que tiene el camión De GTA V original Entonces, pues No lo puedo usar A ver, por favor Ahí está Ahí está Es que está algo lejitos A ver Voy a meter el camión aquí Para subirme arriba Y ahora sí ya Ahí está Ya llegaron los oficiales Muchas gracias Con su camaro Gracias compañero Ya se fueron Eh Falsa alarma Llegaron unas personas A quererme golpear Pero se han ido Mira, ahí tenemos el cañón arriba Del camión Pero este no se puede usar A ver, vamos a subirnos por aquí A ver si aquí ya Alcanzamos a apagar Este incendio Que no se deja por ahí A ver, primera persona Porque no veo nada Aunque tampoco Con el casco veo nada Desgraciado fuego Está algo alto Qué desgraciado A ver Vamos a ver Si no hay más por acá Si no, ahorita Nos subimos arriba del edificio Hay que comprobar Que no haya nada De fugas más Por este lado A ver Silencio Solo escucho el camión Y pues el fuego Que ya tenemos ahí Chiquitito Vamos a ver Si podemos por acá subir Aquí ven unas escaleras Vamos a ver aquí No está tan alto Además Hemos entrenado parkour Ojo, disparos Ah, pero no soy policía Ya estaba diciendo yo Disparos para la policía Pero no, no soy policía El día de hoy, amigos El día de hoy Venimos de bomberos Ya saben, ahorita Que todos los incendios Que están pasando Al menos aquí en México Hay un montón de lugares Que se están encendiendo Por favor Recojan su basura Si hacen unas fogatas Pues, a ver Aquí está Si hacen fogatas Pues, por favor Apáguenlas después de irse Digo, antes de irse Después de irse Pues obviamente no, ¿verdad? Antes de irse Y pues recojan la basura Para que no crea Este efecto lupa Tan popular últimamente Y lo que me gusta Es que Oye, ¿en serio? ¿No se va a apagar? Lo que me gusta Es que últimamente Ya se ve más concientización En las personas Con esto de los incendios ¿Te imaginas que esto se apague Desde aquí? Y eso agrada Porque en redes sociales Se ve ya bastante Apoyo a esto del medio ambiente Y ya no se veía Hace mucho Ahora sí Vamos a dejarlo así No se debe hacer Obviamente esto Porque esto Dejarlo así Podría provocar De que se vuelva A incendiar todo Pero es que no se puede Está inalcanzable Ese lugar Ya No puedo más No puedo hacer más Lo siento chicos No se puede Además me subo el camión Tampoco desde el camión Ah ojo A ver aquí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ojo que ya no lo veo Ya no lo veo Ok Ahí está Es que no me iba a ir Obviamente yo Si estoy diciendo Lo que deben de hacer Y les estoy enseñando Cómo hacerlo compañeros Obviamente No iba a dejarlo así Ok Estamos retornando a base Compañeros Muchas gracias por La llamada Y gracias a los policías Que vinieron aquí A defenderme Aunque bueno No hizo falta De todo Vamos a quitar el código Y perfecto Vamos a llegar De nuevo a base Y pues nada Lo que les decía Que si estén Este camión Está como que Una textura Un poquito más adelante Entonces por eso Se dice que ya Lo que les decía Que pues estén ahí Atentos a cualquier incendio Repórterlo 911 Ya lo saben Últimamente es el que más se usa Y pues ustedes Tampoco provoquen Si ustedes hacen Una pequeña fogatita Y pues no la hagan O sea no es necesario Para qué hacer eso Y pues nada Cuiden el medio ambiente Todo eso que se debe Que decir Mientras llegamos acá Porque estamos Ahorita de bomberos Así que perfecto Ya estamos aquí En la base nuevamente Vamos a estacionar El camión Uy lo siento señora Lo siento No se asuste Tranquila Tranquila Nada más Fue un rozón Por ahí de aire A ver Ahí Ahí lo dejamos Perfecto Pues bueno Ya estamos de nuevo disponibles Vamos a dejar Nuestro casquito Por aquí Y pues bueno Vamos a hacer un corte Porque ya saben Que estas llamadas Duran aún Un poquito más De lo normal Que una llamada De policías Y pues obviamente Con un camión De bomberos No es como que tenemos No es como que tenemos Que patrullar Por la zona Sino que Esperar una llamada Vamos a hacer un pequeño cortillo Y cuando salga una llamada más Pues volvemos Ok amigos Dos vehículos Y A ver ok Perfecto Dos vehículos están incendiando Y hay humo Ok Un choque por aquí Vamos Quita 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 de aquí Amigo Lo siento Lo siento Pero estoy bastante ocupado Ok central Estamos en ruta Esta si es una emergencia Mucho más grande Ya que implica Dos vehículos Posiblemente en un accidente Rápido 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 Con permiso Compañeros Estamos a 400 metros Ahora del lugar Vamos a ir en primera persona Un poquito Para variarle un poquito El gameplay Perfecto Uy Uy casi me llevo el poste Con permiso Vamos Vamos Aléjense de aquí Aléjense de aquí De la zona Uooo Central tenemos dos Vehículos incendiándose Y uno por explotar Ay no Hay un civil Hay un civil Hay un civil Vamos 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 Quita 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 Amigo 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 No Amigo Amigo No No Central necesitamos ambulancia Si Otro bombero más Otro Eh Esperate ¿Por qué me disparan a mi? Central También necesitamos Ayuda de Los policías Por favor A ver A ver No Ayuda Ambulancia 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 Paramédicos También Vamos Bomberos Y corre 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 Ayuda Ayuda ¿Por qué me disparan a mi? Si yo soy el que vengo a ayudar A ver Ya viene la policía Vienen los paramédicos Y supuestamente Ya vienen también Los otros bomberos Ese hombre me sigue disparando Policía Policía Ayúdame Ayúdame Ahí está Bien 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 Gracias Gracias Escopeta Vamos a recoger un arma Para después nosotros utilizarla Ok Gracias Gracias Paramédicos ¿Dónde están? Vamos a apagar Lo que queda de este vehículo Listo Uy Cuidado esto Creo que es mi camión el que estaba escuchando ¿Verdad? Si así es Pues yo llamé a los paramédicos Y también llamé A otros bomberos Muchas gracias Policías Ya están aquí Pues bueno Me dieron un poquito de dispor Por ahí Nada más que tienen un chaleco Antibalas abajo del uniforme Pues esto ya no hay que apagar Lamentablemente Creo que dos personas Perderon la vida Uno estaba Fuera de este Ah no Si si Bueno Este vehículo ya estaba Fuera No había nada de personas Ese de allá Y este de aquí Era el donde estaban las personas Pero bueno A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Esto que es un policía? ¿Sí? Creo que sí Y no sé Nunca llegaron los Los bomberos Y las otra La otra ambulancia Pero pues bueno Ah mira ahí está Ahí está la ambulancia No pues ya para qué viene ahora Pues se alcanzaron a quemar los cuerpos Pero bueno Ok Bueno central Este llamada completada Hubo Bastante Hubo fallas aquí Ah bueno Fíjame por aquí Ok Es que se me olvida poner Que estaba por acá Y ahora sí que retornamos Nada central Hubo Bajas aquí En esta llamada Y van a recoger Al hombre Que me acaba de disparar Genial Ese hombre sí Sobrevive Pues nada Vámonos Vámonos de aquí Y nos regresamos A A base Perfecto Bueno déjame poner El camino más rápido Que es por aquí Vamos a ir así En código 2 Ya que pues no sé Me da un poquito más de seguridad Aquí al pasar con los coches Y lo bueno que ya tenemos ahora sí Un arma Yo es que nomás quería ponerme El Taser Porque pues era para defenderte ¿No? Una arma de defensa personal Que no hace daño a nadie Por ejemplo La primera llamada que tuvimos Que nomás saca el Taser Y ya se asustaron Y se fueron Me dejaron en paz Pero estas personas de acá Pues tenían un poquito mejor armada Sí Eran más gallos Y pues estos sí me Sí me empezaron a disparar Ok ¿Me dejas pasar? Gracias Yo estaba esperando que pasara él Pero me dejó pasar Gracias compañero Qué buen ciudadano eres Ok Perfecto Pues bueno central Estamos nuevamente aquí En Es que no iba a decir Comisaría siempre Como esto de los bomberos Digo de los policías Y así Yo iba a decir siempre Que quiero decir Aquí en central Quiero decir comisaría Pero no En central Así que nada Vamos a ver Otro compañero corte Ya saben que duran un ratito Y ahorita nos vemos ¿Qué tal compañeros? Ok amigos Tenemos un hotel Que está en incendio Además de que hay una fuga de gas Por el lugar Perfecto Ok Es el centro de la ciudad Ya sabemos de cuál Dos edificios se trata Gracias compañero Por dejarme pasar Vamos Vamos Estamos en ruta central 800 metros Ok Perfecto Estamos en ruta Vamos a irnos en primera persona Para marearle un poquito Variarle No marearle No marearle Aunque también te mareas un poquito Ok Listo Listo Cuidado Cuidado Déjame pasar Vamos 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 Compañeros Con precaución Con precaución Déjame pasar Cuidado Cuidado Casi chocamos Ese auto Vamos a irnos de nuevo así Ya estamos en ruta Bueno ya estamos aquí Central Fuga de gas En este edificio ¿Cómo hay una fuga de gas En este edificio? Ok Tenemos que entrar por acá Estamos en el sitio central Cuidado Salgan de aquí Salgan de aquí Salgan de aquí No me digas que en la torre Uff Ok Bajamos Y vamos a equiparnos Aquí si me voy a poner esto Porque está un lugar medio cerrado Más de que había ¿Cómo se dice? Gas Fuga de gas por aquí A ver déjame ver si tengo la de la visión térmica Si se alcanza a ver El fuego A ver tranquilo Aquí vemos Un poquito de fuego Aquí abajo Y arriba no se ve Y arriba no se ve Solamente es en la máquina Entonces posiblemente Haya sido Un error de Bueno Una fuga del motor O gasolina por aquí Y solo es esto Vamos a apagar esto Solo fue un fallo Yo creo de la máquina Una fuga de combustibles Porque no se ve más fuego De otro lugar Más que aquí A ver apagamos Apagamos Déjame subir Un poquito Espero que no me queme Ahí está Vamos Un poquito de por aquí Vemos arriba Vamos a comprobar Vamos a subir un poquito A ver si arriba no hay más Escucho a alguien soldando Pero ahí ya no se ve nada No creo que haya más Fuego por esta zona No, no creo Pero tenemos que comprobarlo Además el edificio También me ayuda A irme un poquito Por aquí por afuera Para comprobar Si no tiene daños El edificio También de fuego Y bueno Yo pensé que íbamos A subir un poquito Nada más Pero ya estamos subiendo Hasta arriba Esta máquina No es como La que subes un poquito Luego ya subes Otro poquito Sino esta es de todo Un jalón A ver Llegamos Ahora sí Qué miedo ¿no? Hasta me dio un poquito De nervio estar en esa zona A ver Abajo en el edificio Supuestamente Yo diría que no hay nada Pero No, no, no Ya no se va Ya no se va Ya no es necesario Ahora para bajar Espero que no te caigas Compañero Agárrate bien Ahí está Hay que bajar como todo Bombero profesional Ahí está Si bajamos por un tubo Desde base Que no bajemos Desde aquí Con un Con un tubo ¿no? Bueno las escaleras En este caso Perfecto Ok Nada más vamos a hacer Un chequeo por aquí rápido Ya que escucho A gente soldar Pero aquí rapidito No se ve fuego No escucho No, tampoco se escucha ¿eh? Ah ok No era una llamada Tan grande Yo pensé que iba a ser Una llamada un poquito mejor O sea más peligrosa Pero al parecer no Perfecto Pues bueno Vamos a quitar esto Ya están disponibles Hemos Acabado con esto Y retornamos A base Hacer esto Y listo Perfecto Muchas gracias compañeros Y cuídense Ya no estén incendiando las cosas Tengan más precaución A la hora de usar Equipamento que Puede provocar incendios O que contenga gas O gasolina Así de que Vamos a marcar aquí Para irnos La ruta más Rápida Y nos vamos Ah, era por allá La ruta más cercana Más rápida Y me marca el GPS Por otro lado Y me voy por el que no Vamos a quitar el código Porque si no Vamos a ponerlo aquí Para que me dejen pasar un poquito Este camión es algo rápido No es tan lento Como el del juego normal Y eso que nomás Lo reemplazas No lo agregas Los que sepan De cómo Los que sepan Meter coches al juego Me entenderán Entonces Bueno Se siente ligero Y es algo Algo rápido ¿Por qué toman esa curva Si van a incorporarse otra vez aquí? No entiendo Voy a poner el código Para irme por acá arriba Por la acera Ahí está Listo Vámonos Pues nada chicos A esperar una llamada más Y ahorita nos vemos Ok amigos Antes de que guardara el camión Me ha salido una llamada Que se está incendiando El club de striptease ¿Cómo se dice? ¿Striptease? Bueno El club de chicas Que están por ahí Ya saben de la buena vida No sé si se dice así la verdad Pero bueno Vamos a ir rápidamente Ah pero no sé ahí adentro Espero que no sé adentro Dime que es por aquí Si es por adentro Eh compañero Cuidado Cuidado Y ese hombre está ahí todo Pobrecillo Está ahí abajo ¿Sabes qué? Aquí sí voy a llamar A otro bombero Espero que venga rápidamente Para médico Pero para médico no Otro Otro camión de bomberos Vamos a equiparnos De nuevo aquí Ahora sí Porque es un lugar cerrado Vamos Salgan 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 Pase 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 Señor Pase Pase Salgan 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 Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí No 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 Para eso yo quería esto Quieto Bueno Vamos a Pero si no hay nadie aquí Entonces ¿Dónde se está incendiando esto? Vamos a entrar aquí al lugar Oh Ok Aquí El El camerino de ellas Perfecto Oh dios Esto se va a esparcir muchísimo A ver Cuidado Cuidado Antes de Hay que controlarlo en esta parte de aquí Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya No 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 Porque si no Esto es pura alfombra Si se viene para acá Ya valió Ojo Que aquí Amigos Va a estar muy difícil De controlar este incendio Ojo Se están disparando allá afuera Dios santo ¿Qué está pasando? No 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 Sal de aquí Sal de aquí Amigos Necesito apoyo Corre 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 Se está incendiando todo esto ¿Dónde están los refuerzos? A ver Espérame Déjame salir un poquito Eh Y los refuerzos Estamos Este hombre Tenemos que Ok Es que este no nos deja Este no nos deja Y los bomberos Son los que están Teniendo los problemas con ellos Necesito otra vez llamar Vamos 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 Necesito otros bomberos Por acá Que este incendio Es demasiado grande Este lugar Es muy difícil Es que no me deja correr aquí Porque A ver Ahí está No hay unidades En serio Uf Ya no hay unidades aquí Bueno Bueno Pues yo creo que aquí No vamos a acabar con esto Dios mío Están poquito De poco a poquito Lo malo es que aquí se esparce Rápido No No tengo O sea Más rápido De lo que puedo apagarlo Realmente A ver Apágate Dios mío Tenemos que entrar por el otro lugar A ver Vamos vamos Por aquí Uh Apágate Apágate Vamos Ahí está Vamos a ir directamente A donde se va más fuerte Te muestra El protector Podemos estar aquí Bastante cerquita de esto Vamos Apágate Apágate Vamos Ya no inicies más Ya no inicies más Vamos 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 Por favor Creo que ya Ah Ya están mis bomberos aquí Ah gracias Gracias compañeros Gracias 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 Ahora sí Ahora sí Oye Compañero Todavía falta que Digo de De apagarse Todo lo demás de acá Con permiso Lo siento A ver aquí Esto ya Listo Y la parte Y la parte trasera Esto no se incendió Déjame ver Aquí nada más Esta puerta está cerrada Vamos vamos Déjame correr Porque esto No es de Así de fácil Rápido Sigo escuchando fuego Pero creo que está Arriba del edificio A ver Donde es esto Aquí limpio Limpio Creo que esto es ya fuera O arriba en el techo A ver Con permiso A ver Pero corre un poquito Amigo Que esto Es que aquí El club de street Siempre te deja Ir así lento A ver Ahí está el compañero Pues yo seguía Escuchando Algo de incendio Pero Así en principio No sé Déjame ver Si hay unas escaleras Para comprobar Ok Aquí están las escaleras Nada más Comprobemos la parte De arriba Si ya no hay nada En la parte de arriba Vamos a dejarlo así Aquí nada Vamos a subir A estas escaleras De más Y Por lo que vemos Ya no hay nada No Ya no hay nada Bueno amigos Pues aquí Vamos a dejar Ya se están yendo además Mis compañeros Vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Se agradece que voten Positivamente al video Con un like Suscriban si no lo están Y muy importante Que tengan la campanita Activada de notificaciones Así que nada amigos Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós